Expertos del mundo del arte se han reunido a la UNESCO para intentar detener el comercio ilegal de antigüedades. El evento pretende poner fin al contrabando de obras de arte por parte de comerciantes sin escrúpulos de países devastados por la guerra. De acuerdo con la UNESCO, el tráfico ilícito de patrimonio cultural es un negocio muy lucrativo a nivel global. La Organización Científica, Cultural y Educacional de Naciones Unidas asegura que el tráfico ilegal de piezas artísticas y culturales se ha visto incrementado durante la pandemia. Según los expertos, este tipo de crímenes está en su mayoría relacionado con otros tipos de crímenes organizados, un hecho que ha sido demostrado en distintas redadas militares. Por una parte existen armas ilícitas, por otra hay fardos de dinero, en una tercera parte están las drogas y en una cuarta están las antigüedades. Es el mismo problema. Las antigüedades y la propiedad cultural en general es solo una parte de una enorme actividad criminal. La UNESCO asegura que durante la pandemia la reducción de la vigilancia y la protección ha hecho más complicado combatir estos problemas. Años de conflicto en Irak y Afganistán han avivado el comercio ilegal, permitiendo que algunos grupos se dediquen al blanqueo de dinero. El cierre de los museos y de los lugares arqueológicos ha sido el principal motivo de un saqueo a gran escala. Se ha producido un notable aumento en los últimos años por parte de grupos que han saqueado y robado material para revender y obtener fondos para financiar la actividad terrorista. Los participantes en esta iniciativa consideran que detener la demanda en el mercado negro es de vital importancia y esto depende de que las partes implicadas valoren el componente ético que hay detrás de los objetos que desean adquirir y conozcan la procedencia de las piezas que les ofrecen CGTN en español.